¡Suscríbete! Esos lugares si no son las peñas esas de Rade del Urbano ni del Ardeano ese Ahí la gente va como quiera con tremendos malos aspectos Yo si soy de la Highlight Que tu no amas solo juegas, la sencillez no te pega Tu solamente disfruta con un closet con ropa nueva No te gusta el que te adora si no es que a pasear te lleva Estas metida en unos canales que ni las cajitas nuevas Yo no te miento esta que embarcar te lo digo Tu vaca parir un niño en aislado con un recibo Con tanto glamour, confort, fiesta, lucos y prendas Tu posiblemente vara en el probador de una tienda Que tu te cree que la vida es que un video de lucas A ti pa tomarte el pelo hay que quitarte la peluca Va toda hecha sin la fecha en que caduca Con un precio abajo el cerquillo y una etiqueta en la nuca Que todo es bello cuando en el amor si crees Pero tu dicho es hasta la victoria secret Más Beijing para pestañas portizas Y un creyón para labiojo operado que falsa tu risa Tu vida es tuya la estas matando a diario Tu cuerpo es beautiful mas tu cerebro lo contrario Te ha fabricado una apariencia En vez de hacer crecer tu inteligencia Que marcas son tus jovarios Pero no te cansas de buscar donde no hay Solo deseas formar parte de la high life Con cualquier bola te vas a tu no esperes el strike Cuando sonríes tu boca que bastoncito de night Hello baby me tienes crazy pero no me quejo Tu lengua Johnny Walker se que no admite el añejo Tu eres el producto mas que hermoso que viste en mi vida Sin duda alguna tu corazón tiene que ser adida De la forma que consume asume y presume Calculo que tu novio sea un pomo de perfume Por la forma tan cursi que tu asumes Es glamour tu madre debe ser un plume Y tu papá un ajustador Tu cabello es tan pantene que siento que tiene El poder de ahuyentar todos los olores cuando vienes En la escuela de los Mickey tu serias la pizarra Y es que dicen que naciste con un código de barra Hablar contigo es como hablar por un iPhone Eres un corazón que late envuelto en un nylon La ausencia de tus besos me provoca frustración Pero entiendo que no besas para no borrarte el creyón Y que pasión Eres que le es la bonda y la ilusión que se perdió Y solo cumple una función sobre el colchón Tu cuerpo inspira todo menos respeto Quizás porque tu cerebro vino en un paquete de sorpresa Tu no te cansas de buscar donde no hay Solo deseas formar parte de la high life Con cualquier bola te bajas Tu no esperes el strike Cuando sonríe en tus bocas Que es bastoncito de night Ay Ya, ya, ya Ay 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 Tú no te cansas de buscar donde no hay Solo deseas formar parte de la high life Con cualquier bola te bajas Tu no esperes el strike Cuando sonríe en tus bocas Que es bastoncito de night Ay Ya, 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 ya Ay 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 Ay